Bienvenidos a otro episodio especial de Reflexiones Dominicales. Cada domingo nos sumergimos en preguntas reflexivas para dar cierre a la semana que ha transcurrido. Este es nuestro momento de pausa, de mirar hacia atrás, aprender de nuestras experiencias y prepararnos para la semana que viene. Así que siéntate, relájate, toma una pluma y libreta, porque al escribir tus pensamientos y reflexiones, podrás profundizar aún más y nutrir tu mente y alma con Dios al centro y como fuente, tal como lo hizo San Oscar Romero. Durante esta semana, ¿encontraste consuelo y esperanza en la idea de que el dolor compartido con Cristo puede tener un propósito redentor? ¿De qué forma inspiraste a otros a vivir una vida basada en el amor y el servicio a los demás? ¿Qué recursos usaste para profundizar tu comprensión de las escrituras y su aplicación en la vida cotidiana? ¿Cuáles fueron algunas formas en las que pudiste convertir las dificultades y obstáculos en oportunidades para el crecimiento espiritual y comunitario? ¿Identificaste cuál es tu compromiso personal para mantener tu fidelidad a Dios? Ahora, ¿qué meta específica y alcanzable te propones para esta semana que viene? Espero que estas preguntas te hayan ayudado a recordar y pensar en lo que pasó la semana pasada. Ahora toma las lecciones que aprendiste y úsalas en los días que vienen para profundizar tu vida espiritual y servir a los demás. Las palabras de San Oscar Romero te esperan mañana en este mismo lugar. Que Dios te bendiga.